Queridos hermanos, estamos celebrando la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. ¿Qué podemos decir sobre la presentación de la Virgen? Tenemos, por un lado, un relato muy bonito que no está en la Biblia, por lo tanto no hay obligación de creerlo, y por otro lado lo que está en la Biblia. Comencemos por lo que no está en la Biblia. Está en los apócrifos, que son documentos no reconocidos por la Iglesia, pero traen relatos bonitos, incluso diría amenos. Ciertamente, como he dicho, no hay obligación de creer lo que dicen los apócrifos, pero voy a contar lo que dicen los apócrifos sobre la presentación de la Virgen. Dice la piadosa tradición que San Joaquín y Santa Ana, cuando la Virgen tenía tres años, la llevaron al templo. La llevaron para que se quedara ahí años sirviendo a Dios. Y dice el relato piadoso, que la Virgen solita subió las quince gradas que estaban en el templo, y que la acompañaban niñas hebreas con antorchas encendidas. Ahí se quedó la Virgen desde los tres años, muchos años se quedó ahí sirviendo a Dios en el templo. Y dice la piadosa tradición que los ángeles alimentaban a la Virgen. Todo esto, ciertamente, puede resultar legendario. No hay obligación de creerlo. Ahora vamos a lo que dice la Biblia. Y yo les pregunto, ¿lo que dice la Biblia tenemos que creerlo, sí o no? Sí. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la Virgen María? Nos dice que ella es la llena de gracia. En griego se dice quejaritomene. Lucas 1.28 María es la quejaritomene, la llena de gracia, la que siempre ha estado colmada de la gracia de Dios. Por lo tanto, la Virgen, desde el primer instante de su concesión, no tiene pecado, y está totalmente orientada a Dios. Eso es lo que estamos celebrando hoy. María es modelo de consagración a Dios. En María todo está orientado a Dios. María nos enseña que nuestra vida solo tiene sentido si nos orientamos siempre a Dios. en esta memoria de la presentación de la Virgen. Por lo tanto, contemplamos a María como la primera consagrada a Dios. En ella todo está orientado a Dios. ¿Y qué le podemos pedir hoy a la Virgen para nosotros? Yo diría que hoy le podemos pedir a la Virgen, y deberíamos pedir a la Virgen todos los días, dos gracias. Que ella nos conceda de su Hijo Jesús dos gracias. Para ello, me voy a apoyar en la Palabra de Dios que todos hemos escuchado. La primera gracia es una sincera conversión. La Virgen fue concebida sin pecado original, nunca cometió ni pecado venial. Ella está totalmente orientada a Dios. Nosotros somos pecadores. Pero yo les pregunto, ¿ustedes son consagrados a Dios, sí o no? No están tan convencidos. ¿Son consagrados a Dios, sí o no? Sí, desde el día de tu bautismo estás consagrado a Dios. Pero, lo vuelvo a decir, somos pecadores. Porque aunque el día de nuestro bautismo se nos borró el pecado original, queda la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? La inclinación al pecado. Hoy le pedimos a la Virgen que nos conceda de su Hijo Jesús la gracia de una profunda conversión. Que nos convirtamos como se convirtió saqueo. Hemos escuchado hoy en el Evangelio la conversión de saqueo. Saqueo se convirtió de verdad. Repito, de verdad. ¿Y por qué saqueo se convirtió de verdad? Porque se dejó transformar por Jesús. Saqueo era un gran pecador, era un publicano, un corrupto, un ratero. Pero se dejó mirar por Jesús. Acogió a Jesús en su casa. ¿Y por qué he dicho que saqueo se convirtió de verdad? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que hace saqueo? ¿Qué le promete a Jesús? Reparar. Señor, si yo he robado, voy a devolver ¿cuántas veces? Cuatro veces más. Hermanos, ¿estamos reparando por nuestros pecados? Si no hay reparación, no hay sincera conversión. La reparación forma parte de una sincera conversión. El Señor siempre nos perdona. Cuando nos acercamos a la confesión, siempre nos perdona. Pero hay que reparar. Y si has cometido pecados graves y te has confesado, ya estás perdonado. Pero hay que reparar. Por poner un ejemplo concreto, si una persona ha participado en un aborto y esa persona se confiesa, pregunto, ¿Dios le perdona sí o no? Sí, Dios perdona siempre. Pero hay que reparar. ¿Y cómo repara una persona que ha cometido un aborto? ¿Promoviendo la defensa de la vida? Evitando que alguien cometa ese pecado. Así se repara. Tenemos que reparar. Si no hay reparación, no hay sincera conversión. Hoy le pedimos a la Virgen esa gracia que nos dé de su Hijo Jesús la gracia de una sincera conversión. Si soy una persona que miente mucho, me voy a convertir. Ya no voy a mentir. Y voy a ayudar a la gente a que no mienta. Eso se llama reparación. Y la segunda gracia tiene que ver con la primera lectura de hoy. Le pedimos a la Virgen la gracia de ser mártires. Hemos escuchado en la primera lectura lo que hace un anciano. ¿Cómo se llamaba? Eleazar. Vamos a meternos en el contexto. Es un contexto de persecución. El rey Antíoco IV Epifanes, Sirio, está atacando la fe de los judíos. Está helenizando a los judíos. Es decir, quiere paganizar a los judíos. Quiere que los judíos apostaten. ¿Qué significa apostasía? Que rechacen su fe. Y le proponen a Eleazar que apostate. Le ofrecen carne de cerdo. Y él dice, no, yo no voy a ser un apóstata. Y sus amigos, sus malos amigos, ¿qué le dicen? Haz la finta. Tú, haz como que comes, pero no vas a comer. Así, no te van a matar. Y fíjense lo que dice Eleazar. No voy a hacer eso. Tengo que dar ejemplo a las jóvenes generaciones. Tengo que dar testimonio de mi fe. Hermanos, hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser mártires. A dar testimonio de Cristo. Estamos llamados a ir en contra de la corriente. Estamos viviendo en una sociedad pagana. Y no estoy exagerando. Una sociedad donde se promueven comportamientos inmorales. Donde lo antinatural se ha vuelto normal. Una sociedad donde ahora todo vale. Y si tú dices que esto es pecado, te llaman fanático, intolerante. Hermanos, hay que ir en contra de la corriente. Hoy le pedimos a la Virgen que nos ayude a ser mártires, a ser valientes como Eleazar. A estar dispuestos a morir antes que pecar. Eso significa ser mártir. Pidámosle hoy a María Santísima, a nuestra Madre, modelo de consagración a Dios, que nos conceda de su Hijo Jesús estas dos gracias. Una sincera conversión que reparemos por nuestros pecados y ser mártires. Dar testimonio de Cristo, estar dispuestos a morir antes que ofender al Señor. Que así sea.